Esto arranca allá por el año 56, en agosto, un grupo de hacedores sancarlinos sembraron la semillita del asociativismo en nuestra región y dieron el puntapié inicial al centro comercial. Leyenda viva de esto son los señores, don Juan Citrone, don Enzo Fortuna y don Atillo de la Costa, que son algunas de las personas de aquel grupo de personas que inició el centro comercial. El centro comercial fue creciendo, tomó vida propia, logró tener su sede propia y estuvo presente continuamente en la vida social de nuestra localidad. Incluso eventos como los que todavía hoy seguimos festejando año a año, como la fiesta de la cerveza, nace de una inquietud del centro comercial. Por esa etapa, el centro comercial tuvo una vida muy próspera. Este grupo de gente se fue renovando, fue luchando, lo hicieron crecer, lo hicieron grande. Pero con una de esas cuestiones que tiene la vida institucional, lamentablemente esa continuidad se vio interrumpida en el año 96. En el año 2011, como bien decía Daniel, un grupo de ocho empresarios sancarlinos, interprétense de empresarios como comerciantes e industriales, porque alguna vez me han interpretado mal cuando hablé de empresarios, me confundieron con que me refirió únicamente a industriales. Este grupo de empresarios tomó la idea de reflotar el centro comercial. Con la convicción de que lo íbamos a llevar otra vez donde el centro comercial se merece. Mucha gente todavía hoy no se da cuenta de lo que el centro comercial significa. El centro comercial representa a todos los comercios e industrias regionales. Estamos hablando de que representamos al mayor generador de empleo directo de empleo directo de la región. Somos los motores económicos de la región. O sea, nuestra función es muy importante. Estamos, insisto, representando a los mayores generadores de empleo directo en la región. Generar empleo no es únicamente que nuestras empresas, nuestros comercios, nuestras industrias crezcan. Es dar trabajo. Todos sabemos lo que eso significa. Es dignificar a una persona. Es asegurarle la educación, la salud. Es mover la economía de la región, que es lo que hace que toda la zona esté bien vista en órdenes provinciales, incluso nacionales. Lo que tenemos la suerte de viajar por el país, cuando hablamos de San Carlos, es una población, no es una población más que está perdida en el interior de la provincia. Es una región que tiene identidad propia. Y eso es lo que estamos haciendo desde el centro comercial. Es mostrar justamente esa identidad. Y eso es lo que estamos haciendo desde el centro comercial.